Gracias. En todo caso también Puebla está igual. Entonces, yo creo que la redacción... Yo me imagino que la redacción tendría que ser en donde incluyan a todos los estados. Están en la misma problemática. Para no estar nada más puntualizando cada uno. De uno en uno son 32. Entonces, ¿qué les parece eso? Gracias.